Amigos, sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. En esta ocasión nos encontramos acá como al poniente de la ciudad, ya les vamos a decir exactamente en dónde, en la posolería El General. Y bueno, ustedes dirán, ¿y ahora qué hace el equipo de Juegos, Juguetes y Coleccionables en una posolería? Vamos a encontrar aquí adentro algo muy especial, algo único, y vamos a conocer a Jorge Arias, un coleccionista maravilloso, que además nos va a compartir algo increíble que ustedes ya verán. No les quiero adelantar mucho, pero tiene que ver con Cars. Bernardo Méndez está en la cámara, yo soy Mario Fruzzi Carrasco. Pero comenzamos Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y bien amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, pues estamos aquí con Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por haber venido. No, hombre. No agradezco, la verdad es que estoy muy contento porque, fíjense que hace varios años que salió la película de Cars, de Estudios Pixar. Y ya lo hemos comentado en algunos programas, que se volvió la franquicia más rica y más millonaria en el aspecto de memorabilia y juguetes y demás de toda la historia. Y en su momento, como tres años, ostentó ese título. Y bueno, pues Jorge es uno de esos culpables que provocó precisamente que Cars pueda ser una franquicia totalmente rentable y que sigan saliendo cosas. Pero primero platícanos, ¿cómo empezó esta afición de coleccionar cosas de Cars? Pues sí, mira, fíjate que comencé con los carros clásicos, que son los primeros que sacaron. Y un amigo, el señor Carlos Arochi, que le mando un saludo, me empezó a decir, mira, salieron nuevos carros, fíjate que salió tal pieza y comenzó, ¿no? Entonces fue ya siendo un vicio, la verdad, ¿no? Y una colección que me empezó a gustar mucho, ¿no? Oye, antes de eso, ¿coleccionabas algo antes? O sea, de chavito, ¿tenías colección de algo? ¿Te gustaban los juguetes de algún tipo en especial? Fíjate que mi papá me traía mucho carro Hot Wheels y Tómica cuando no salía todo todavía. Entonces todavía tengo carros Hot Wheels, Tómica, no sé, de los 60, 70, y los tengo guardados y que ahorita veremos en otras de las vitrinas, originalmente estaban ahí, ¿no? Los quitamos y bueno, ya me empezó a gustar más los de Cars por lo colorido. Me dice mi esposa y mi niña, no me hacen más coloridos, más bonitos. Y pues nos enfocamos más a lo de Cars. Y tienen ojitos y boquita y ya hablan y la película está padre y toda la cosa. ¿Cuál fue el primero que compraste? ¿Cuáles fueron los primeros que hiciste? Bueno, estos me gustan. El primero fue el McQueen, el Ramón, la Sally, son los primeros, ¿no? Rojo, el Bomberos, son los primeros, ¿no? De ahí ya me empecé con los corredores de las pistas, ¿no? Y los trailers que tenemos en la parte de atrás, ¿no? Oye, y obviamente, bueno, pues tú empezaste la colección más o menos cuando salió la película hace ya algunos ayeres, pero de entrada, ¿tú pensaste en algún momento que fuese una colección tan amplia o tan grande o que hubiese tantas cosas tan diferentes? No, fíjate, yo cuando empecé con la colección dije, no, van a ser 60 carros, ¿no? Y cuando me decían, a mí me comentaban, mira, este es diferente porque este ya tiene esto en los dientes, ya tiene pasto, ya tiene, y bueno, como los vemos aquí atrás, ¿no? Y entonces dije, no, pues había otro y otro y otro. Y pues es algo que al día de hoy este car sigue sacando los nuevos 2016 y que está sacando carros de la película 1, ¿no? De, de, obviamente siempre es muy complicado el, el, para un coleccionista, es, es muy complicado el hecho de seguir buscando cosas porque además te das cuenta de que el mercado va creciendo. Todos los, todos los vehículos, y esto es pregunta técnica, ¿eh? Todos los vehículos vienen de Estados Unidos o vienen de distintos países, los tienes que importar, los compras aquí en México, ¿cómo le haces? La mayoría vienen de Estados Unidos, ¿no? Ahí tengo también contactos que a mí me dicen, ¿sabes qué? Yo lo encuentro solamente en Estados Unidos, en Australia, y pues bueno, sí, tarda más el, eh, llegar el carro, ¿no? Pero normalmente la mayoría son de Estados Unidos. Oye, y en cuestión de costos, digo, sin que digas precios, obviamente, porque todo es muy variable, ¿no? Hay, hemos visto cars desde 50 pesos hasta cars de miles de pesos. ¿Qué tan amplio es el rango de costos ya en un, en un, hablando de niveles de coleccionismo? Claro, mira, como tú bien lo comentas, puede haber carritos que puedes encontrar en Walmart, ¿no? Desde 60, 70 pesos, y hay carros que hasta, no sé, el 33 que hablábamos hace un rato, digo, lo puedes encontrar ahorita en 2,500, 3,000 pesos, ¿no? O sea, que sí fue una colección que, que poco a poco, pues, genera sus dividendos. Digo, no, no porque pienso no en venderla, porque yo creo que no la vendería. No la vendería. No, no, o sea, la vende y le cortamos la cabeza al señor. Pero la verdad es que creo que poco a poco también te vas dando cuenta del valor agregado de esto, porque, pues, es bonito, ¿no? El hecho de que lo puedas exhibir. Además, déjenme decirle que el señor lo tiene exhibido, que es algo que también tenemos que valorar mucho, y que Jorge se haga la tarea de, 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 pues, de ponerlo en sus vitrinas. Oye, y ahorita que lo estoy viendo así, bien bonito, bien exhibido, ¿cuánto te tardas en limpiar esto? Pues, mira, con ayuda de mi esposa me tardo casi dos días. O sea, dos días de limpieza, bien, a conciencia. Sí, a conciencia, obviamente, son dos días. Ah, bueno, pues, eso es una locura. Y bueno, pues, platícanos ahora sí un poquito ya más a fondo acerca de la colección, porque la verdad, uno ve las películas de Cars y dice, ah, está bonita, sí, pero, ¿cómo se van dividiendo las colecciones? Este, hay algunos waves que son especiales, hay algunos que a lo mejor, pues, consigues de manera muy fácil, otros son más difíciles, pero, ¿dónde vas viendo la información? ¿Cómo te enteras de todo lo que hay acerca de Cars para irlo coleccionando? Pues, mira, yo estoy en una página francesa, que, desde cuenta, ellos me van informando lo que sale 2015, 2016, todo el historial que hay de Cars. Entonces, ahí yo me voy dando cuenta lo que está saliendo, ¿no? Y, obviamente, pues, también hay unos grupos ya de coleccionistas, o la mayoría luego se centra ahí en balderas, que como muchos ya saben, hay Hot Wheels, hay Cars, y ahí también tengo unos amigos que me acabo de hacer recientemente, y en las páginas de Facebook, que ahorita ya están en las páginas de Cars. Ahora, dentro de las colecciones, todo el mundo sabemos, todos los que coleccionamos algo, sabemos que hay como subcolecciones, ¿no? Por ejemplo, si tienes una colección de Cars, y hablamos de todo lo que es Cars, pero dentro de la colección de Cars, a lo mejor están los de Rayo McQueen, a lo mejor están los de Mater, a lo mejor están los de Doc, a lo mejor, no sé, vas viendo, ¿no? Dainoco, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vas clasificando? ¿Cómo lo vas buscando? ¿Y cómo lo vas comprando en ese sentido? Ok, mira, como te comentaba, yo voy viendo lo que va saliendo, ¿no? Este, como tú bien dices, hay gente que colecciona hasta desde un vasito, ¿no? Sí. Hasta, como un muñeco de peluche. En nuestro caso, hay un museo en Estados Unidos que tiene la misma colección. Entonces, ellos nomás coleccionan lo que salió en la película, ¿no? Obviamente, lo que está sacando. Ahorita está sacando Cars, lo que son los carros de la nieve, ¿no? Entonces, salen todos los corredores de la película 2, pero yo nomás colecciono a lo que es a Mate y a McQueen, ¿no? Que son los personajes más importantes y todo lo que sale en las películas, ¿no? Entonces, como tú ves, Mate vas a encontrar de todas las variantes y también lo de lo que es Cars, eso sí no me va a faltar, ¿no? Pero de los demás de la película, obviamente sí me puede estar faltando a lo mejor 10, 15 carros, pero conforme los vamos adquiriendo. Sí, porque eso es algo que normalmente se preguntan mucho los coleccionistas, ¿no? Bueno, ¿y cómo decides, no? ¿Cómo vas discriminando y descartando qué sí y qué no? Porque, pues, sí, obviamente, de Cars la parafernalia y, pues, toda la memorabilia que hay es, bueno, hay libritos para colorear, hay cajitas de colores, plumas y demás, pero, pues, aquí te enfocaste prácticamente a los vehículos. A los vehículos, puro vehículo, y te digo, y son todos los de la película. Obviamente también tengo de convenciones, pero la mayoría son de las películas, ¿no? Ok. Ahora, vemos que tienes tu vitrina y está muy padre, ya por ahí verán ustedes a detalle la colección. De todos estos vehículos que son, ¿cuántos tienes, no? ¿Has hecho la cuenta primero de cuántos tienes? Yo calculo que van a ser entre setes, ponen 800 carros, digo, para cerrar el número, ¿no? Así como más menos. Claro. Si, obviamente, si yo me enfocara a coleccionar por blister o por caja, obviamente mi número se duplicaría, ¿no? ¿Por qué? Porque me vuelve a salir el McQueen, me vuelve a salir... Entonces te puedo decir que tendría que tener 2,000 carros. Llega un set especial, saco el carro que me gusta y los demás los vendo, los regalo a ver qué pasa, ¿no? Pero en sí, más el carro especial, ese es el que yo tengo, ¿no? Oye, y obviamente acabas de tocar un punto que es vital para muchos coleccionistas, sacarlo del blister. ¿Qué te llevó a ti a decir, va, lo saco del blister y lo dejo exhibido como está fuera del paquetito? Bueno, aquí fue algo muy paseado, ¿no? Como yo siempre había coleccionado los carros, como comentábamos, empecé a sacar los primeros carros, ¿no? Entonces, como fue siguiendo, a mí no me importaba mucho el blister. Como tú bien comentas, muchos de mis amigos que están en la colección dicen, es que el blister, y es un dilema, ¿no? Pierde el valor, no tiene su valor, pero luego pierdes el control, ¿no? Pierdes el control y dices, híjole, este creo que sí lo tenía o no lo tengo, ¿no? Entonces, teniéndolos físicamente y como tú dices, se aprecia más y aparte los disfrutas, bueno, en mi punto de vista, ¿no? Pero hay mucha gente que también es válido, lo coleccionan en el blister, ¿no? Y además las personas, bueno, pues siempre es muy respetable, ¿no? Cada quien va a escoger lo que quiere. Vamos a un corte rapidísimo, amigos. Vamos a seguir viendo con más detalle la colección de Jorge. Están viendo Juegos, Juguetes y Coleccionables. Regresamos. Seguimos en Juegos, Juguetes y Coleccionables y seguimos viendo y admirando la colección de Jorge. Acerca de Cars, que está preciosa. Y bueno, ahora sí, venos platicando poco a poco esta colección. ¿Cómo está dividida? ¿Cómo está clasificada? Porque, pues a lo mejor yo veo un montón de Rayos McQueen, veo un montón de Mater, pero tú sí me vas a decir, bien, a bien, bueno, es que estos tienen esto de especial o estos vienen de esta colección y demás. Entonces, venme platicando. Si quieres, empezamos por acá. Nos vemos, vamos a caminar dentro para acá, a este lado. Vente para acá y venme contando, por favor. Mira, aquí lo tratamos de dividir en lo que es Cars 1, ¿no? Ok. Y en la otra vitrina que ahorita la vamos a ver es Cars 2. Aquí tengo todas las variantes de lo que son los Ramones, de lo que son los McQueen, de lo que es cada una de las escuadrerías, ¿no? De estos trailers, originalmente, yo no pensaba coleccionarlos. Se me hacía un carrito como que muy grande que salía fuera de la escala, ¿no? Pero hoy en día son pocos los que tenemos los trailers. Como podrás ver, tengo todos los trailers. Solo me falta uno que estamos en espera, que es el número 64, el RPM. Y que ya tiene su hueco ahí listo para... Exactamente, para llegar, ¿no? Entonces, tengo todos, tengo los de los pits. O sea, no hay carro que pueda faltar, ¿no? Aquí veo, por ejemplo, la del Rey, la de King, de Dino Co, que es como de lo más grande que hay, ¿no? Salieron muchísimas cosas. Sí, salieron muchísimos, porque como te puedes dar cuenta, están las porristas, están donde chocó. Cuando sale al final de la película, cuando choca el rey, también salió una edición especial que es como un azul cromado, más o menos, ¿no? O sea, obviamente cada uno va teniendo su propia... Pues, de la referencia hacia la película, vas encontrando los nuevos personajes. Tenemos, por ejemplo, a Chick, que también tiene incluso hasta su equipo, ¿no? De carrera. Tenemos de este lado, pues... Digo, las de Ramón son increíbles las variaciones, porque además, creo que es uno de los vehículos que más variantes tiene dentro de la misma película, ¿no? Sí, de hecho, Cars, bueno, lo que es McQueen, te puedes dar cuenta desde que está en el asfalto, cuando tiene los biloculares, o sea, todos, lo que tienen los dientes, todos, todos son diferentes, ¿no? No hay un carro que sea, este, que se repita aquí ahorita en la colección. Oye, ¿no te cuesta trabajo de repente decir, este ya lo tengo o no lo tengo? ¿Sí te ha pasado que compras doble? No, fíjate que yo creo que es lo que me ha ayudado. Como abro el carro, me acuerdo perfectamente lo que tengo, ¿no? Entonces, yo digo, este no lo tengo, ¿no? Este está saliendo apenas en Walmart. Digo que fue una ventaja porque me costó 60 pesos. Y lo que está saliendo es porque trae el letrerito, ¿no? Sí, claro. Y si a lo mejor lo ves, sí se puede hacer similar, pero eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Qué padre, y eso está increíble porque además le vas agarrando el gusto no solamente a tener una colección, sino también a analizarla a fondo y a detalle. De todas estas, bueno, esto que es como la primera película, vamos por la primera película, ¿qué es lo más difícil de conseguir hoy en día? ¿Qué es lo más complicado? Ok, mira, a mí lo que se me ha hecho más, este, me ha costado más trabajo, que bueno, lo tenemos en el blister y ahorita lo podemos ver, es el carro chocado, que es el 33, ¿no? Este, a mí se me ha hecho una pieza un poco difícil, pero hasta eso, como he tenido contactos, como lo platicábamos, me mandan y digo, sabes que me hace falta este carro y me lo consiguen, ¿no? O sea, hasta eso, hasta ahorita no se me ha hecho difícil ninguna pieza. Pero este para mí es un oro. Y además te juro que cada vez, o sea, la voy viendo, la voy viendo, y cada momento que pasa como que vas encontrando más y más y más cosas diferentes que seguramente, bueno, pues no alcanzas a percibir de primera instancia, ¿no? Porque son tantos y tantos los vehículos que es, realmente es complicado, ¿no? Ir teniendo el checklist. Ah, y por cierto, ¿tienes un checklist ya de lo que tienes y de lo que te falta o no? No, fíjate que no. Bueno, sí tengo las fotos cuando yo las veo en internet, digo, este me falta, le toca la foto y ya tengo ya identificado qué carro me falta. Pero de los que tengo, no, ¿eh? Cuando te estuve en preguntas, oye, ¿tienes este carro? Ah, sí, sí lo tengo. O sea, me puedo ir a cualquier lado y decir, sí lo tengo, ¿no? Asegurártelo. Claro. Sí. Oye, y de todos estos, bueno, vamos a hablar de la primer película, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles son los que dices, híjole, estos son mi adoración, los amo? Pues mira, yo creo que todos los McQueen, ¿no? Por su gran variante, por su gran variante. Y como te decía en un principio, lo que es el rey y el que está cromado. Está muy padre. No, es que está, lo van a ver a detalle en la cámara. La verdad es que son muy, muy bonitos. Y bueno, y de los Rayo McQueen, ¿cuáles son los que más te gustan? Pues mira, a mí me gusta mucho este, bueno, el que tenemos aquí, que tiene las llantas. Se me hace un carro muy padre, muy detallado, ¿no? Este también el que tiene lodo. O sea, son... Y fíjate que, como les comentaba, hicimos una... Estamos en un grupo de Cars. Hicimos una... O hicieron, organizaron ellos una pequeña convención. Hicieron unos blister especial de la convención, que es este también, que está aquí, ¿no? Es un carro también como edición especial, ¿no? O sea, que también hay una subcultura, hay un submundo dentro de lo que es Cars. Vamos a pasar a la segunda película. Ahora ya cambiamos de película. Y bueno, pues como Pixar vio el éxito que tenía Cars al principio con los vehículos y con la venta de los juguetitos, pues inteligentemente, como al estilo de todos los grandes productores, dijeron, podemos seguir sacándole provecho a Cars y que lanza una segunda película que para muchos no fue, obviamente, tan exitosa como la primera. A mí me encanta la segunda película. Déjame decirte que además, yo soy fanático de las películas de detectives tipo James Bond y demás. Entonces, para mí la segunda película es una maravilla a los que crecimos en los años 80. Pero bueno, ahora sí, platícanos. ¿Vehículos de la segunda película hay todavía más variedad y son más diferentes? Sí, hay más variedad y son más diferentes. Aquí los puedes observar. Tengo también igual de cada escena. Digo, ¿qué te puedo decir? Cuando los están pintando, ¿no? Que están pintando y los pintan que están bonitos, pero resulta que están feitos los carros, ¿no? Entonces, también se dificultó mucho lo que es el tacomate. No tan fácilmente lo llegaba a conseguir, ¿no? Y piezas como estas que también una gran amiga me la hizo llegar, que son los corredores. Son muy cotizados los corredores. ¡Wow! Oye, y de todas las... Bueno, aquí vemos al papamóvil, vemos a toda la corte inglesa que además están preciosos. Vemos a los villanos, obviamente, de la película. Y las variantes, también es una cosa increíble. A Finn, que también está maravilloso. Vaya, ves a todos los vehículos de la película y yo me pregunto nada más, en este sentido, ¿qué ha sido más difícil de coleccionar? ¿La primera película o la segunda película? Yo creo que la segunda. Se me ha sido más difícil. Pese a que es más reciente, ¿fue más complicado? Porque yo sentía que en la 1 como que no lo coleccionaban tanto, ¿no? Y para mí era más fácil. Los coleccionaba, los compraba y era fácil adquirirlos. Ahorita la 2 se me ha dificultado un poquito más. Y aparte que obviamente ya va creciendo el valor, dicen el carrito, pues bueno, ya lo dan un poco más caro, ¿no? Y además yo creo que también se dio cuenta Pixar del negocio que era Cars en ese sentido y empezó a lanzar ediciones especiales y cosas únicas y piezas que nada más hay mil en todo el mundo. Entonces, como que también ellos ya le ven el negocio del coleccionismo, ¿no? Claro, aunque fíjate que, digo, a los que coleccionamos y compramos la pieza en su momento, hay carros que sacaron nada más 4 mil piezas a nivel mundial y la están volviendo a reeditar. Ahorita Cars está volviendo a reeditar tanto de la 1 como tanto de la 2. Y los que no lo tuvieron, pues bueno, es una gran ventaja porque dicen, bueno, ya me compro el carrito, ¿no? Como esta carcachita, pues bueno, sí salieron ciertas piezas de los corredores también, ¿no? Y entonces son las que son más, para mí tienen mucho valor. Los mates, si te fijas, la película 2 tuvieron esa chispa también como para Mercadotecnia, sacaron una gran variedad de lo que son los mates, ¿no? Eso fue mero marketing, la verdad, de los más inteligentes que pudieron haber hecho en Pixar. Oye, y de la segunda película, ¿cuáles son tus personajes favoritos? Pues yo creo que para mí los favoritos son este... El Príncipe Carlos, a mí. Está maravilloso. Trae la bandera. Sí. O sea, realmente es tal cual como ver a la corte inglesa, a toda la familia inglesa, la familia real, que además, bueno, creo que también algo que cabe destacar de la película es el buen gusto que tuvieron, ¿no? Para hacer todo. Pero vamos a ir rápidamente a un corte, vamos a seguir viendo la colección de Jorge porque está increíble. Y ustedes están viendo juegos Getsy coleccionables, no le cambien. Amigos de Juegos Getsy coleccionables, seguimos con Jorge disfrutando de su colección de Cars. Pero bueno, pues no nada más se quedó en Cars, obviamente. Ustedes ya saben la historia, hubo un spin-off de Cars que fue Planes, en el cual Pixar dijo ¡Ah, yo no quiero nada ver con eso! A mí no me importa, se lo heredó a Disney. Y Disney decidió sacar la película de Planes, que ahora ya tiene otra película, ya lleva dos. Pero bueno, independientemente de si las películas son buenas, malas, chuecas, derechas, nos gustan, a mí me gusta la segunda, por cierto. ¡Híjole, qué cosas tan hermosas han sacado en torno a Planes! Y bueno, pues Jorge tuvo que darse la tarea también de coleccionar cosas de Planes. Así es, pues fíjate que también, viendo que era el mismo ramo, yo pensaba, dije, bueno, si van a sacar carros, pues también hay que coleccionar los aviones. Y si sacan barcos, pues bueno, pues habrá también colección de barcos, ¿verdad? Eso estaría bueno, ¿eh? O de trenes, obvio. Exactamente. Inclusive en la dos hay unos que salen en los barcos, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, dije, voy a coleccionar también, como comentamos, vamos a coleccionar los de Planes, ¿no? Originalmente estaban en blister. Estaban en blister. Estaban en blister, pero también, volvemos a lo mismo, para poderlos exhibir, te ocupa mucho espacio. O parecería como si fuera una juguetería, ¿no? Entonces, qué mejor que estuvieran afuera del blister, ¿no? Y es que además, bueno, déjenme decirles que, creo que también esto, tú me vas a decir si estoy en lo correcto. Los blisters de Cars son muy bonitos, pero los de Planes son hermosos los blisters. Sí, son muy bonitos. La verdad son muy bonitos. Pero la parte, como trae muchas las alas. Exacto. Es muy espacioso. Entonces, digo, si también ves en la vitrina, se ven un poquito comprimidos, porque necesitan mucho espacio los aviones. A pesar de que traen algo para colocarse acá atrás, para poderlos levantar, ¿no? Pero se ven mejor, creo que yo creo que en la vitrina. No, la verdad es que me gustan mucho, son muy bonitos. Y ahora, bueno, pues obviamente Planes fue una película que, bueno, las dos películas de Planes pues tuvieron un mediano éxito, pero esto, esto es lo que realmente provoca que la película, que bueno, que se ha hecho una segunda parte, porque fueron, los juguetes son altamente coleccionables. Y bueno, pues yo supongo que, aunque también es reciente, tiene sus bemoles. Habrá algunas piezas que ya empiezan a ser complicadas, ¿no? Sí, hay unas piezas que empiezan a ser complicadas de Planes, ¿no? Pero fíjate que como que mucha gente, he visto como que no coleccionaron tanto lo de Planes, porque si te fijas en un Walmart, siempre está yendo la naquel. De hecho, en cualquier tienda, vas a un Liverpool, a las jugueterías, y de Planes hay un montón de cosas. Así es. Entonces, si hay aviones que no han salido aquí, también me ha costado un poquito de trabajo, de igual manera, ¿no? Me los traen de la frontera y me los mandan, pero de igual, digo, ahorita lo que están sacando mucho son los carritos para irle variando, ¿no? Los padrines. Los campers también. Y los trailers, a mí, digo, si me preguntaras, me lo estoy anticipando, me gustan más los que aparecen de la Fuerza Armada, ¿no? No, están padrísimas. Y me gustan más esos, ¿no? No, y además, además el detalle, ¿no? Porque creo que también algo que es muy bonito de los vehículos, tanto de Cars como de Planes, es la personalidad de cada uno de los vehículos, valga la redundancia de los personajes, y eso les da una vida, pues, pues única, porque dijeras, bueno, son carritos, pero cada carrito es diferente, cada carrito, cada avioncito, tiene sus propios detalles, sus propias características que lo hacen único. Y bueno, pues obviamente ya, bueno, tus favoritos son los de la Fuerza Armada, creo que también voy con los mismos, me encantaron los de la Fuerza Armada. Y mira, aquí hay algo vaciado que a mí me sucedió, en estos dos aviones, ahorita sí. Ahorita los vamos a ver a detalle. El 36 y el 29. Ok. Yo no me había dado cuenta, entonces, yo creo que yo tenía el 36. Igual, en la página que te comentaba, empecé a verla con calma, y me di cuenta, caray, este es igualito, pero es el número 29, ¿no? Y ahí me tienes buscándolo hasta que lo encontré, pero si lo ves, es lo mismo, nomás cambia el número. El número. Cambia el número, pero entonces es lo que marca la diferencia, ¿no? Y me di la tarea, y me costó mucho trabajo, porque hay veces que, como tú bien sabes, vienen en las cajas, y puede venir uno o dos carros. Sí. Y entonces no lo encontraba, hasta que, bueno, afortunadamente ya, después ya vi que había varios, ¿no? Pero sí me costó mucho trabajo el número 29. No, y además es complicado, porque de repente te das cuenta de que resulta que ese vehículo, o ese juguete, es el que especialmente es más difícil de encontrar, por alguna razón, ¿no? Sí es, ¿no? O hay veces que dices, luego lo voy a comprar, y luego ya no lo encuentras, ¿no? Acuérdense, una de las principales reglas del coleccionista es, si lo ves, cómpralo, o sea, no, cuando tú dices, ah, luego lo compro, ya, hasta ahí llegó. Sí, ha pasado gente que dice, lo iba a comprar, y ya no lo encuentras, o le cuesta más trabajo, o más costo, ¿no? Una de las leyes del coleccionismo, y bueno, pues esto es Planes, obviamente aquí tienes cosas también de lo que ha salido especial, como Star Wars, y bueno, sigues teniendo más mate, que bueno, mate, hijo, le dominó al mundo, ¿no? Sí, bueno, aquí son los cuentos de mate, sí, son todos los cuentos de mate, aquí sí también te vuelvo a instigir, ¿no? Está Tormentor, que sé, cuando se hace como, que trae como sus dibujos como si fuera luchador, este, tienes el que es como de Drácula el pirata, o sea, todos los cuentos de mate, que además son divertidísimos, ¿no? A mí me gusta mucho, aunque son cortos las escenas, son muy padres, a mí me gusta, y todos igual, están todos. Siempre termina, siempre termina embarrando al pobre del Rayo McQueen. Exactamente. Es lo que es más divertido por los personajes, y bueno, no termina aquí la colección, vamos a ver otras cosas, porque además déjenme decirles que el señor humildemente, tiene una colección de otras cosas también relacionadas a Cars, y otro detallito que ustedes verán más adelante, entonces, pues vamos allá del otro lado a ver la otra parte de la colección, vamos para allá, vamos. Y bien amigos de Hot Wheels y Coleccionables, seguimos, pues disfrutando de la compañía de Jorge y de su colección de Cars, y estamos del lado donde están, ¿cómo decirlo? Las joyas de la corona. Sí, podríamos decirlo así, ¿no? Porque son carros que salieron en las convenciones, en la Comic Con, o ediciones especiales, ¿no? Que eso sí no los he sacado de blister. Eso te iba a decir, eso sí, el señor sabe, el señor se la sabe, o sea, tampoco estamos aquí con un novato, y llegó el momento de decir, híjole, estos de plano no salen, no salen. Sí, exactamente, no salen porque, como son de convenciones, y aparte el blister, la caja es diferente, o vienen en acrílico, no los saco. Ay, sí, no. Claro, y bien, digamos que este sería, Jorge, como la, yo lo catalogaría como otro tipo de colección, pese a que sigue siendo el mismo, el mismo marco que es Cars, es otra colección porque estamos hablando de vehículos, que son muy, muy, muy especiales, y que estos en sí mismo, yo creo que los podremos catalogar dentro, de una colección diferente, ¿no? Sí, exactamente, digo, no con esto descartamos que se puedan conseguir, pero obviamente con un valor ya un poquito más elevado, ¿no? Pero sí son ya más especiales. Bueno, y aquí tenemos, esto lo vamos a dejar al final, ahorita van a ver, pero tenemos muchísimos vehículos, tenemos obviamente las versiones de Comic Con, que como bien dices, para los que han tenido la fortuna de ir a Comic Con, saben lo difícil que es conseguir una pieza de estas, y lo complicado que es hacerte a veces de una de ellas, y los precios enfermizos que alcanzan después en las subastas. No te voy a preguntar precios, porque obviamente también es complicado catalogar ya, o tasar algunos de estos vehículos, pero ¿cuáles son los más difíciles de conseguir actualmente? Pues bueno, yo creo que yo ya no he visto lo que son el Strom, el Magmicill, como te vuelvo a comentar, así es. Lo vamos a acercar un poquito para que los veas. Estos son una belleza, los dos, son hermosos. Son hermosos, son hermosos los dos autos, este, insisto, no dudo que lo puedas ver todavía, pero sí te cuesta un poquito más de trabajo, porque son ciertas piezas que salieron, ¿no? Los, los, los hermanos, estos, estos, estos sí es, es algo que, que mucha gente no los tiene, y si lo encuentras en el mercado, sí es bastante, ya elevado, ¿no? Son como el objeto del deseo, ¿no? Y además, bueno, la presentación que traen es hermosísima, y por acá dice abajo, Adult Collector, ¿no? O sea, esto es para, para coleccionistas de verdad, no, no, no son juguetes, nada más. Sí, exactamente, son carros que, pues, no son juguetes, como, bueno, son juguetes, pero que no lo puede traer un niño, ¿no? O sea, para estar jugando, porque sí tienen cierto valor, ¿no? Ya. Ya saben, hay cosas que le pueden dar a sus hijos, hay cosas que no, ni hablar, o sea, yo siempre he sido de la idea de que los juguetes son para jugarse, pero hay juguetes que de plano no debes tocar. Pues fíjate, hay algo vaciado, yo tengo niños, y este, y bueno, ya los ven, y ya saben que es una colección, ¿no? Y lo ven, mira papá, pero todo tranquilo. Pero también empiezan a valorar de otra forma las cosas, ¿tus hijos coleccionan algo? Sí, mi niña Natalia colecciona Lego, lo que son Lego, el profesional creador, y las minifiguras. Y eso es interesante. Luego te voy a invitar para que vayas a verlas. No, la verdad es que estaríamos muy gustosos de verlo, porque creo que es algo que hemos comentado a lo largo de los años, y a los coleccionistas les pasa lo mismo. Yo no tengo el gusto de tener hijos, espero tenerlos en algún momento pronto, pero yo estoy seguro de que mi colección, de lo que yo tengo, siempre he dicho, no, 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 es que es única, exclusiva, y no la toquen. O sea, ya cuando tienes hijos ya se acabó eso, y yo creo que va a ser de, sí, agarra, juega, prueba, colecciona, guarda, mira, aprende a diferenciar y todo, y heredarles también el gusto por el coleccionismo. Es correcto, tío, mi niña hoy en día tiene sus muñequitos y todo lo colecciona, ¿no? Padre. Oye, y bueno, pues ahora sí, para ir como concretando un poquito esta parte, este, la joya de la corona, John Lasseter, o sea, el genio creativo de Pixar, el hombre, el hombre Pixar, por así decirlo, tiene su propia figura, entonces, nos la puedes mostrar, la puedes, te digo, yo no quiero ni tocarla, porque capaz que se cae, yo estoy en drogo de por vida, pero es una figura de, de, es cerámica, ¿de qué? Bueno, este, ahorita el material no recuerdo, este, es como una pasta, como un, sí, ahorita se me fue el nombre, unas disculpas, pero está pintado a mano, está pintado a mano. ¿Cuántas figuras hay de estas en el mundo? 300 nada más, salieron 300, entonces, la persona que me la vendía, me decía, compra esta pieza, es muy especial, este, no la dejes ir, yo no estaba muy seguro, ¿no? Y él me mandaba, porque siempre me mandan fotos de cada una de las piezas, y obviamente me dice, mira, traes un certificado, ¿no? Dice, para que tú puedas ver que es auténtico, y pues sí, haz de cuenta, yo lo he estado checando en el internet, como platicábamos ahorita, y si son piezas que sí, ya no, ya tienen un valor, ya un poquito, ya que pesa, ¿no? Además, la figura es hermosa, digo, obviamente es una escultura tal cual, nada más, pero, pero es una belleza, y creo que esto es lo que corona, el esfuerzo que has hecho, porque debe ser un esfuerzo, ¿qué te dice tu esposa? Bueno, muchas personas me dicen, ya no colecciones tanto, ¿no? Pero mira, hoy en día, como te comentaba, tienen unas partes que ya los consigues más económicos, ¿no? Anteriormente sí eran precios muy elevados, ¿no? Muy elevados, pero ahorita, pues sí, ya es un poquito más, más bajo el costo, ¿no? Y no le costó trabajo de repente decir, ay, mi niño, que colecciona sus juguetes, Sí, sí, todavía, todavía, a la fecha, ¿no? Es que eso es lo bonito, yo creo que de repente puedes llegar a compartirlo, y, y, y creo que lo más valioso de eso, es todo lo que vas conociendo, ¿no? Amigos, este, gente interesada, por ahí nos contaste rápidamente una historia, no me quiero ir sin que lo platique, es una persona que vino aquí a, a su negocio, y es una persona que trabajó en Pixar. Sí, exactamente, fue hace como cuatro o cinco años, vino una persona, dice, ¿sabes qué? Este, yo, ¿quién es el dueño de este, de la, de lo que es de la, de esta colección, no? Le dije, no, pues un servidor. Dice, mira, yo trabajo en Pixar, y nos dejó la tarjeta, que bueno, ahorita la puedan ver, y nos tomamos fotos, también lo publicamos en el Face, ¿no? Y fue algo padre también, porque él, reconocía la cantidad que teníamos en aquel entonces, ¿no? Vio parte de esta colección, sacó fotos, hoy en día él es fotógrafo, lo pueden ahí encontrar, y este, y se fue muy agradecido, dice, qué padre colección, ¿no? Y es padre, digo, que te encuentres alguien de Pixar, que venga aquí, ¿no? Eso es, eso es como que, lo más raro, yo creo que también es lo que te indica, si según el destino y las fuerzas del universo, que estás en el camino correcto. Jorge, por último, y ya para ir cerrando el programa, ¿qué sigue a futuro? O sea, ¿qué te falta por hacer con tu colección? Faltan cosas, obviamente, pero, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues mira, ya viene la Cars 3, ¿no? Ya viene Cars 3, entonces hay que ir pensando, entonces, en las otras vitrinas, ¿no? Entonces, y pues seguir día a día con los carros, ¿no? Y seguir día a día con los autos. Sí, porque además nos decías que Pixar sigue reeditando ahora, vehículos de las primeras películas. Sigue reeditando, pero aún así está sacando un número bajo, ¿no? Haz de cuenta, ahorita apenas acaba de reeditar lo que es el Frank, y salieron muy pocas piezas, o sea, salieron que te gusta, o sea, mínimo el número. Bueno, oye, y pues ya vamos, vamos a echar el comercial completo, ¿no? Que valga la pena la visita. Aquí huele rico, huele rico por una razón, es porque estamos en un negocio, pero platícanos un poquito acerca de este negocio. Claro, mire, estamos aquí, digo, el que guste venir a disfrutar, a deleitarse un pozole, una birria, ¿no? Estamos aquí en Pozole Vería General, estamos en Coajimalpa, y obviamente aquí la gente come, es algo familiar, y obviamente cuando están aquí comiendo, pues bueno, también ven las colecciones, Y tenemos todo ese tipo de comida mexicana, cuando gusten venir. Aparte es el valor agregado, ¿no? O sea, vienes a echarte un pozole, y ves la colección de Jorge Becars, ¿y la dirección cuál es? Claro, estamos en Avenida Jesús del Monte 208, en Colonia Jesús del Monte, en Coajimalpa de Morelos, para que vengan a disfrutar el pozole. Perfecto, aquí a cinco minutitos de Santa Fe, suben muy fácil, la verdad, ahí está en el Google Maps, la ubicación y todo, y nosotros, bueno, pues obviamente la vamos a compartir, para que vengan, pues echarse un pozoleito, un antojito mexicano, y aparte, pues disfruten con la colección de Cars de Jorge, que es maravillosa. Y bueno, pues desgraciadamente llegó el momento de despedir este programa, no sin antes agradecerte el que nos hayas abierto las puertas de esta maravillosa, la colección, y la compartas con toda la gente, que seguramente están muy contentos viéndola. Claro, yo también quiero agradecerles a ustedes que están aquí presentes, y bueno, a todos los seguidores, un fuerte salud y abrazo, y a los coleccionistas de Cars. Y bueno, pues para terminar, hacemos entrega oficialmente de esto, te hago, es el modelo, es el nuevo modelo, para que, de hecho, el señor la va a estrenar, es la primera que le damos así, es la playera de coleccionista, que le entregamos a todas las personas, que son coleccionistas oficiales de juegos, jueces y coleccionables, y pues aquí viene, ya sabes, tu corazón de juguetes, un lado la parte que dice, que eres coleccionista, y nosotros lo avalamos, y ahora viene en un tono diferente, es una nueva edición, y pues muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes, y gracias por haber venido, un saludo a todos. No, al contrario, la verdad es que nos la pasamos súper, esto sí es una colección de Cars, y no cosas como la que yo tengo, la verdad es que vale mucho la pena, y pues aprovechar, e invitar a toda la gente a que coleccione, que lo disfruten, porque además es algo sano, es algo bonito, y es algo que puedes transmitir a otros. Exactamente, como tú dices, vas conociendo nuevas personas, y es algo sano, de estar coleccionando. Excelente, pues muchas gracias por todas las facilidades prestadas, para hacer este programa, allá el buen dedo acusador, Bernardo Méndez, que estuvo atrás de la cámara, por allá también saludos a Luz, que también estuvo atrás de la otra cámara, ahora nos estuvo apoyando también en eso, Jorge, muchas gracias nuevamente, a ti y a tu familia, yo soy Omar Futsi Carrasco, y nos vemos la próxima, en Juegos Jujetes y Coleccionables. ¡Suscríbete! 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 Gracias.